Te bajé la luna y dos mil estrellas Me llené de lujos y de bienestar No quise que nunca faltara en tu reino Nada que pudieras luego reprochar Te cumplí con creces todas mis promesas Aquellas que te hice frente del altar No puedo creerlo, sé que fui un ingenuo Me viste la cara y me hace rabiar Ahora te arrepientes de tu cruel engaño Quieres que tu trono te vuelva a entregar Por favor te pido, vete de mi vida No me pidas nunca volver a empezar Que más da que vuelvas o que no regreses Si lo más sagrado ya se terminó Toda la confianza se fue a la basura Y al maldito infierno mandaste mi amor Voy a encontrarme una nueva reina A quien con mis fuerzas volveré a amar Pero a ti traidora yo te lo prometo Tarde que temprano te las cobrarás Ahora te arrepientes de tu cruel engaño Quieres que tu trono te vuelva a entregar Por favor te pido, vete de mi vida No me pidas nunca volver a empezar Que más da que vuelvas o que no regreses Si lo más sagrado ya se terminó Toda la confianza se fue a la basura Y al maldito infierno Y al maldito infierno Mandaste mi amor